El presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseveró que viajará a Rusia a apoyar a la selección francesa de fútbol si avanza a las semifinales de la Copa del Mundo. Si el equipo de Francia pasa de los cuartos de final, vendrá a Rusia a apoyarlo, declaró el mandatario francés en una conferencia de prensa conjunta junto con el mandatario Vladimir Putin, en donde se encuentra de visita oficial para participar en un foro económico. Previamente, el jefe de Estado visitará en los próximos días al Combinado Nacional Galo, que se encuentra ya concentrado en su centro de preparación de las afueras de París, anunciaron fuentes oficiales. Notimex.